¿Y cómo se paga todo esto? ¿Cuáles son tus fuentes de ingresos? Pues a ver, yo fuentes de ingresos, durante toda mi vida, antes de ser youtuber, eras únicamente el póker, porque no tenía ningún otro trabajo ni nada del estilo. Luego, cuando empecé a hacer vídeos en youtube, empecé a palmar dinero de mis ahorros, digamos, y luego creé la academia de póker para intentar hacer que todo funcionara. Una cosa que a mí me ayudó cuando empecé a hacer vídeos en youtube es que yo ya tenía la reputación que yo me gané como jugador de póker. Es decir, a mí me costó relativamente poco quizás llegar a 500.000 suscriptores, que si lo piensas es algo como muy jodido cuando justo te inicias en youtube, no tienes nada, no conoces a nadie, tienes que crear una pequeña audiencia que te permita crear una audiencia aún más grande. Ahora lo pienso en verdad y digo, sabiendo lo que ahora sé sobre youtube, seguramente hablando de temas mainstream, sabiendo colocar el vídeo y tal, igual no es tan difícil. No lo es. A mí me ha pasado. Yo vengo de un canal nicho que es el tema cripto, trading, etcétera. Me he hecho el podcast y ya me he superado en seguidores. No llevo nada. Realmente si aplicaras lo que sabes en algo mainstream, te pasas youtube. Pero si vienes sin saber nada, si no tienes todavía el conocimiento que ganas cuando te conviertes en creador de contenido y aprendes a entender lo que funciona y no funciona, pues bueno, yo tuve la suerte de que sin tener ni puta idea de cómo crear contenido, tener igual 500.000 personas que verían lo que subiera. Sobre todo también cuando al principio hacía vídeos de estrategia y demás. Había mucha gente que le interesaba saber cómo jugaba porque querían hacer lo que yo hacía. Pues era como una forma fácil de tener visitas al principio. Pero a mí no me terminaba de encantar la idea de tener un canal de estrategia. Simplemente lo que me apetecía era contar otras cosas de la vida. Por eso quise siempre mover mi canal más al rollo blogs. Entonces, creé la academia respondiendo a tu pregunta por el tema de poder hacer que todo económicamente se nutriera. Es decir, si pierdo dinero haciendo vídeos, la academia me permitirá pagar a las personas que harán esos vídeos. ¿Cuánto dinero da la academia? En este momento diría que estamos muy estables en la zona de 40-45.000 euros sin tener en cuenta cosas de afiliaciones y demás. Y también te digo que es muy poco en comparación a lo que la academia podría dar si hubiera puesto el 100% de mi tiempo en ella. Pero no dedico el 100% de mi tiempo a ninguna de todas las cosas que hago. Sé que no puedes decir cuánto ganas, por ejemplo, con la afiliación en distintos casinos o distintos sitios donde se pueden jugar póker. O incluso con PokerStars, que también estás haciendo más tareas. Pero, ¿qué importancia tiene la academia dentro de tu portfolio de fuentes de ingresos? Diría que es de lo más importante, porque al final, desarrolladores, que es de lo más caro que he tenido que pagar para montar la academia. Edición, soporte, o sea, básicamente todo. Que a día de hoy somos, creo que, 18 personas. Casi todo lo que he pagado en salarios lo ha venido pagando la academia. Me refería más que a los costes, a nivel de retribución. Es decir, que tú digas, yo gano esto al mes, de lo que ganas, ¿cuánto viene de la academia frente al resto de cosas? Es decir, más o menos, ¿es una fuente principal o es algo más secundario que te gustaría que pase a ser principal en un futuro? Diría que es una fuente paralela a otras. No me imaginaba, más o menos es lo que se puede ganar con el resto de cosas. Me tiene sentido. Tú, más o menos, ¿cuánto te gastas al mes entre todo lo que es la marca de ceros? Editores, proyectos que quizá todavía no conocemos. Hablaremos luego también ahora rápidamente de que gastaste 40.000 dólares en un ordenador. Es decir, en todas estas piradas que tienes tú, ¿cuánto dinero más o menos te gastas al mes o al año? Por si hay proyectos que a lo mejor es una cosa puntual, más o menos, ¿cuánto te gastas? Obviamente no voy a tener en cuenta lo que gasto en jugar torneos o cosas de este estilo. Esas son inversiones que considero personales de póker y mantengo una contabilidad separada totalmente de lo demás. En el resto de cosas diría que es en la zona de 50.000 a 60.000 euros, más o menos. 65.000. Todo al mes. Es una locura, ya sabéis, apuntaros a cerospoker.com. Si no, esto no tira adelante. No, pero te digo una cosa. A día de hoy tengo la inmensa suerte de que entre todas las cosas que hago, lo tengo todo bastante bien equilibrado y bastante estable. Es lo que te decía, en algún momento del pasado, cuando no tenía sponsors y cosas de este estilo, sí que he tenido algún momento de decir, hostia, que me voy a la mierda en seis meses y que no puedo sostener todo lo que hago y que a lo mejor tengo que cerrar algo, ¿sabes lo que te digo? Y no quería, tío, porque todas las cosas que hago y con toda la gente que trabajo son gente que literalmente, como se dice en inglés, handpick, las he encontrado, las he buscado entre muchas personas y son gente con la que quiero estar, son gente con la que quiero seguir trabajando. Y cuando pienso en cerrar un proyecto, por ejemplo, no pienso solamente en ese proyecto, sino en todas las personas con las que dejaré de tener contacto, todas las cosas que hacíamos y que ya no podremos seguir haciendo y demás, y me resulta súper triste la idea de dejar de hacer cualquiera de las cosas que hago por todos esos motivos.